Porque la Biblia es el manual de la vida para todo ser humano. Y si la humanidad tiene problemas, en la Biblia debe de haber una solución. Pero nos preocupamos más por levantarnos simplemente cuando se afectan nuestros intereses. Y eso es egoísta. Y no podemos ser egoístas si somos la descendencia de Dios sobre la tierra. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Les invito como siempre a suscribirse a este canal y estar activos con todo lo que estamos haciendo. Este video no es tan divertido, es más para hacer conciencia. Posiblemente las personas que no les interesa eso van a dejar de ver este video en este mismo momento. Pero si a usted le interesa el futuro del país en el cual usted vive, no importa la edad que usted tenga, si a usted le interesa vivir tranquilo y en paz en el lugar en el cual usted vive, por favor le voy a pedir que me preste atención por unos minutos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Estamos viviendo una situación muy triste, muy penosa, muy dolorosa en Latinoamérica completa. Estamos viendo como nuestros países están siendo azotados por la violencia. Y la Biblia habla sobre la violencia, habla sobre los orígenes de la violencia. La Biblia enseña claramente que el primer acto de violencia que aparece en la historia de la humanidad es cuando Caín mata a su hermano Abel, lo asesina. Simple y llanamente porque Abel tenía algo que él no tenía, que era la aprobación de Dios y la bendición de Dios. Y por eso Caín asesina a Abel. Dice un comentarista bíblico llamado Luis Alonso Choker que Abel y toda su descendencia representa los grupos de poder que siempre han tratado de controlar a la gente, de manipular a la gente y detener a la gente bajo su yugo. Por eso usted ve que cada uno de los nombres de la descendencia de Abel, de perdón, de Caín, tiene un significado y es referente a uno de estos grupos de poder. Esa realidad no hace distancia de nuestra realidad presente al día de hoy. Nuestras sociedades están plagadas de personas malintencionadas o mejor dicho, están siendo lideradas y guiadas por personas que solamente trabajan por sus intereses egoístas y no se preocupan por las reales necesidades que tienen nuestros pueblos, principalmente aquí en Latinoamérica. Nosotros conocemos cuál fue la situación en Chile. Sabemos que hubo disturbios, hubo violencia. Sabemos lo que estuvo pasando en Ecuador, donde también hubo disturbios de la población, hubo ataques de las autoridades y hubo violencia. En Bolivia por igual, muchos desacuerdos, un evidente fraude político, genera disturbios de la población, desacuerdos con la población y todo termina en violencia. Recientemente, recientemente en Colombia, un país que yo amo y con el cual me siento muy identificado, un país que me ha acogido, yo le puedo mostrar las estadísticas de mis redes sociales, fuera de República Dominicana, Colombia es el país donde más personas apoyan nuestro ministerio y luego de Colombia, Estados Unidos. O sea, Colombia está por encima de Estados Unidos y es un país que yo lo llevo en mi corazón. Recientemente también vimos cómo las decisiones de los gobernantes produjeron un levantamiento del pueblo y, consecuentemente, todo terminó en violencia. El factor común que nosotros vemos en cada una de estas situaciones es a gobernantes poco capacitados, con poca capacidad y con poco interés en gobernar a la gente para el bien común, para el bien de todos, tomar malas decisiones, tomar decisiones que perjudican a los países, tomar decisiones que perjudican al pueblo y, consecuentemente, vemos a un pueblo ya cansado por la misma situación, que se levanta en contra de las autoridades y crea caos social, crea violencia y se generan desastres. Si tú eres latinoamericano, de alguna forma, esto te ha afectado, de alguna forma, esto ha conmovido tu corazón porque es tu propia gente la que se está matando en las calles. Y tengo que decirte lo siguiente, yo sé que gran parte de todo lo que te estoy diciendo, ya tú lo conocías y ya tú lo sabías, pero lo que te tengo que decir con urgencia es que eso que pasó en Ecuador, eso que pasó en Bolivia, eso que está pasando en Colombia, puede pasar en tu país en cualquier momento. En cualquier momento se puede desatar un ataque violento en tu país y tú y un familiar tuyo pueden perder la vida. En cualquier momento, el barrio en el cual tú vives puede parecer la escena o el set de una película de terror porque la gente se va a enloquecer. En el momento que tal vez tú menos lo esperas, la violencia va a tocar tu puerta. Porque, señores, tenemos todavía la misma problemática. Líderes, gobernadores, presidentes, gente de gobierno irresponsable, desinteresadas por el bien común, que solamente buscan su propio bien y no buscan mejorar nuestros pueblos. Y por eso, de manera insistente, tengo que volver a incentivar a los cristianos, a la iglesia de Cristo, no solamente orar, ore siempre, claro que sí, pero no solamente orar, sino actuar consecuentemente al problema, no para ser parte del problema, sino para convertirse en la solución del problema. Es ahí cuando la iglesia va a cambiar verdaderamente el mundo y va a cambiar la realidad que estamos viviendo. Cuando tratemos de ser la solución de nuestro mundo, la gente va a venir a la iglesia y se va a acercar a Dios. Pero la iglesia está tan preocupada en resolver sus problemas internos que se ha olvidado de atender los problemas sociales, a lo cual Dios nos ha llamado. Dios nos llamó a ayudar a la sociedad, a ser luz en el mundo. Y muchas veces se nos olvida esto, iglesia, y pasamos por apercibido esto y tratamos de ser simplemente una organización más. Tratamos de ser simplemente un espacio más en una calle, un edificio más y nos olvidamos de que nuestros países nos necesitan, necesitan que seamos una iglesia unida, necesitan que seamos una iglesia con convicción de futuro, que pensemos en las problemáticas nacionales y que presentemos soluciones porque la Biblia es el manual de la vida para todo ser humano y si la humanidad tiene problemas, en la Biblia debe de haber una solución. Pero nos preocupamos más por levantarnos simplemente cuando se afectan nuestros intereses y eso es egoísta y no podemos ser egoístas si somos la descendencia de Dios sobre la tierra. Todos los problemas que han tenido las naciones en Latinoamérica en los últimos meses no han sido por desastres naturales, no han sido terremotos, no han sido huracanes, no, 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 no. Son problemas políticos. ¿Sabes por qué? Porque en un momento la iglesia a la cual Dios le dio las llaves y le dio la autoridad y dijo que el Hades no prevalecerá en contra de ella, esa misma iglesia ha decidido entregarle la política al diablo porque la iglesia dice que los políticos son del diablo y que la política es del diablo entonces el diablo hace lo que él quiera el diablo hace lo que él quiera con la política. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y yo no estoy haciendo un llamado a que los cristianos nos hagamos ahora políticos y convertamos la iglesia en una institución política eso no es lo que yo estoy diciendo yo estoy diciendo que tenemos que crear conciencia nacional de libertad de nuestros corazones por nuestras naciones conciencia divina y debe de haber un patriotismo en nosotros que nos haga entender que si nosotros tenemos la solución no podemos quedarnos con ella y encerrar la solución en cuatro paredes debemos compartir esa solución y para eso debemos hacer conciencia e interesarnos por los asuntos que afectan a nuestras naciones que en la mayoría son asuntos políticos si no hacemos eso y seguimos haciendo de la vista gorda ante estas problemáticas tarde o temprano la violencia va a tocar la puerta de tu casa tarde o temprano la crisis va a visitar tu nación y vamos a tener que subir una foto en las redes sociales con la bandera de tu país pidiendo la oración por tu país pidiendo tal vez la oración por mi país lo que estoy hablando no va a ser una solución inmediata pero en algún momento va a ser una solución porque nosotros la iglesia de Jesucristo somos la solución somos la sal de esta tierra somos la luz de esta tierra y a eso nos llamo Dios pero lamentablemente no hemos distraído en otras cosas Dios te bendiga nuevamente te invito a suscribirte a este canal de YouTube si entiendes lo que estoy diciendo tienes alguna opinión puedes dejarla en la caja de los comentarios y hasta el siguiente video bendiciones